Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERNEST, un auténtico descuentazo, todo en la descripción. Muy bien elegida la canción, Becario, muy bien elegida hoy la canción, claro que sí. Bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 19 en el canal In The Channel. Por cierto, esto es agua, que siempre me preguntáis, agüita fresca. Hoy chicos vamos a hacer otro reto de FIFA 19, ¿vale? Otro reto en el que voy a jugar con un equipo curioso, diferente, denigrante, patético, horrible. Y tú dirás, pues qué ganas, ¿no? De jugar con esta mugre, ERNEST. Y yo te diré, pues hombre, es que el vídeo anterior lo reventasteis a likes y mientras hagáis esto, pues seguiré trayendo este tipo de equipos. El último creo que tiene ya casi 4... 3.927 likes en este momento. El Becario es la polla, de verdad, es la polla. Pero antes de ir con el vídeo, ¿vale? Quiero comentaros que me he descargado la aplicación de OneFootball y estoy flipando. Es la caña de esta aplicación, la verdad que me la han recomendado y tengo que deciros que va de lujo. Lo vais a tener en descripción si queréis descargarla, que la verdad es la hostia, es la hostia. O sea, podéis informaros de los resultados en el momento exacto, ¿vale? Pero exacto. O sea, noticias de tu equipo, el que tú sigas, da igual que sea de aquí de España, de donde yo vivo o de cualquier sitio, de verdad. OneFootball, tremenda aplicación. Y lo mejor, es gratis. Pero bueno, chicos, vamos ya con lo gordo, vamos ya con lo importante. Hoy os traigo el equipo más canijo, más diminuto, más chiquitito de FIFA 19. Estamos ya en el campo, en el portero, he puesto el portero más bajito. Y tú dirás, ERNEST, hay un portero más bajito de bronce. Pues no había ninguno en el mercado, pero además es que tenía ganas yo de poner al Conejo Pérez. Porque el año pasado hice un reto parecido a este, me lo dijisteis muchos. Ahí está Óscar Pérez, el Conejo. Un portero que mide metro 72. Que tú dices... Tío, podías haber jugado en otra posición, no sé, de portero, de verdad, con unos 72. O sea, mal, esto mal. Que digo yo que lo del Conejo será porque salta mucho, ¿no? Espero que sea por eso. Vamos ahora con la defensa, chicos. Tenemos en el lateral izquierdo, que bueno, ninguno va a coincidir con su posición, ¿vale? Esto ya sabéis que es bastante lamentable. Ojo, que encima, que encima, yo, para que el reto sea más duro, he puesto todo lineas rojas. Igual que lo hicimos con el equipo Troll. Que si no lo viste, por cierto, te lo dejo por ahí arriba. Pues hoy, todo rayas rojas. Ahí, venga, venga, rayas rojas. Fiesta con las rayas rojas. Y en el lateral izquierdo, como digo, tenemos a Alexis Araujo. Un portugués que mide metro 59. Metro 59, o sea... Poco petit suisse tomo este hombre. Techera, el que está de central, que bueno, tiene 39 de defensa. Esto va a ser un casondeo épico. Un señor que mide metro 58. O sea, un guau, ¿vale? El uruguayo este, muy chiquitico también el uruguayo. Luego tenemos un argentino. Ojo, con este, 1'56. Nahuel Barrios, mide 1'56. O sea... Eres enano. Eres muy bajito. Pero bueno, te queremos. Te llevamos en el Cora. Y de verdad que si este tío... Me gusta, me cae bien, la verdad. Luego tenemos a este señor. Ojo, con este metro 58. Chan... Chanazips... Chanazips... Joder, joder. Chanazips... Son... Crec... Vale, creo que lo tengo. Chanazips... Soncrashin. Ahora sí. Chanazips... Soncrashin. Dos veces seguidas. Toma ya. Lo mejor que tiene este tío es el Warrate, que es normal alto. Pero tiene 29 de defensa. Lamentable. Eso sí, es muy rápido, ¿vale? Este tío, que de qué país es esto? O sea... Tailandés, tailandés. Ojo con el tailandés. Ojo con el tailandés de metro 58. Ahí lo veis. Eso sí, el tío tiene una sonrisa. Volvemos a verlo, por favor. Tiene una sonrisa espectacular. Con esta sonrisa yo creo que viene el delantero. El tío le sonríe así. Y el delantero automáticamente le da el balón. Le dice, tómalo. Tuyo es mío no. Vale, ahora las dos posiciones de MCD. Donde nos vamos a encontrar con Villalba. Que este tío siempre ha estado muy chetao, ¿vale? Muy chetao. Tiene cuatro skills, además. Ahí, a tope. Pim, pam. Pero mide metro 58. O sea, muy bajito también. Muy bajito. Por cierto, Villalba, este año que te han hecho en la cara. Yo no sé si es que le han puesto así delante un dedo. Y le han dicho, mira el dedo. Y el tío ha puesto esta cara tan que así. Porque es que tú me dirás. O sea, ¿qué le ocurre? De verdad, no lo entiendo. Luego tenemos a Elton. Que Elton también, ya sabéis que además tiene esas cinco de skills. Este hombre va a hacer las delicias de mi equipo. Lo tengo clarísimo. Con su metro 58. Ojo con este que es oro brillante. Oro brillante. Fijaos, Vladimir Hernández. Este tío mide metro 60. Sus compañeros en el campo le llaman el gigante. Porque es muy alto para lo que tenemos hoy aquí, ¿vale? 89 de ritmaso. Además, este jugador, pues, la verdad que igual hace algo. Ya veremos. Luego tenemos también gente muy rápida arriba. Pero Morales es un poco más lento. Ahí lo tenéis. Metro 58. Ahí lo estamos viendo. A Maxi Morales. También muy bajito el argentino. Luego tenemos, chicos, a este Joao Plata de metro 57. Tremendo, ¿vale? El jugador de Real Leyshake de Ecuador. Ojo con el ecuatoriano ahí a tope. Y ahora, chicos, por último y para finalizar, tenemos a Frodo Bolsón. Frodo Bolsón ha vuelto, chicos. El año pasado ya estuvo en mi equipo de enanos. Estuvo en mi equipo de canijos. Y Frodo Bolsón ha vuelto. ¿Por qué este es Frodo Bolsón? Pues porque mide metro 55. Metro 55. Hiroto Nakagawa. Espectacular. Tremendo. Vuelve Frodo. Va a conseguir tirar el anillo. Ahora sí que sí. Estoy convencido. Ahí lo estamos viendo. 89 de ritmo. Además, es que este tío es rápido. Yo creo que lo vamos a romper con Frodo. Este año es el año de Frodo. ¿Verdad que sí? Te lo he dicho antes. Es el año de Frodo. It's the fucking shit year of Frodo Bolsón. Ahí lo estáis viendo. Así que, chicos, este es el equipo. This is the team. Lo llevo aquí en todo mi heart. Yo creo que con esto nos la vamos a sacar. Nos la vamos a sacar fuerte. De verdad, estoy convencido. Vamos a ir al campo. Vamos a buscar un rival. ¿Me va a humillar? Es posible. Es muy posible. Pero aún así, tengo mucha fe y confianza ciega en mi equipo de canijos. Así que, vamos a por ello. Vamos a romperla. Y hoy quiero tu buen like. Como siempre, ¿no? Cansino. Pues sí, dale al like, por favor. Venga. Tú puedes. Es gratis. Dale. Vale, chicos. Aparece el rival con una cosa aquí. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde vas? Bueno, esto es una basura. O sea, yo te voy a meter... Te voy a meter 15. Me van a humillar. Hoy me van a humillar, pero fuerte además. ¡Mira! ¡Ay, qué chiquiticos! Si es que son muy chiquiticos. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Mira Frodo en el medio! ¡Madre mía! Es una mierda esto. Uy, son Crassin. Uy, son Crassin. Madre mía, son Crassin. Son Crassin que te está toreando, son Crassin. Te está... Madre mía, son Crassin. Venga. El control ese ha sido una mierda, ¿eh? La verdad. Madre mía, chaval. No, no, no. De cabeza, claro. Madre mía. Como me centra estoy jodido. Como me centra... Uf, 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 uf. Venga. Y conducimos. Y creamos jugada. Mira por arriba. Venga, tú llegas. Vamos. Ahí está. Son Crassin. Son... Uy, son Crassin. Uy, son Crassin. Uy, son Crassin. El pase ha sido entre una mierda y un ñordo. Vamos. Métele cuerpo. Métele cuerpo. Lo has intentado. Tengo que decir que estaba jugando yo mejor. Todo se ha dicho. Me ha metido un gol, pues que era lógico, ¿vale? Era lógico. Mira, banda. Abre. Qué buena. Venga. 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 Vamos. Vamos, Frodo. No. No, Frodo. Era para Frodo esa. Vamos. Vamos. Qué grande. Madre mía. Cómo mete cuerpo. Cómo mete cuerpo Frodo. Venga. Venga. Qué locura. ¿Qué es esto, Elton? ¿Qué es esto? Elton. Qué bien. Vamos. Son Crassin. Uy, son Crassin. Uy, son Crassin. Uy, son Crassin. Ponla. Vamos. Pégale. Penalti. Pero si lo acaba de destruir. Si lo ha humillado. Si le acaba de matar la vida. La vida se la ha roto. Se la ha partido por medio. ¿Cómo no pitas penalti? Venga, Elton. Venga, Elton. Arbitro, por favor. Me los está matando. Y son muy chiquitines. Son muy pequeños. Hay que defenderlos. Save the children, por favor. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien, plata. Qué bien, plata. No, ahora arriba. De cabeza. De cabeza. Bueno, vale. Me vale igualmente. Me sirve. Chicos, acabo de marcar gol con esta banda de enanos. Ewoks barra... No sé, no sé, no sé. Hobbits, por ejemplo. ¿Vale? No sé ni quién ha marcado Morales. Al final he marcado con uno de oro. Me da igual. Es que me da lo mismo. Estoy en una nube. Acabo de empatar con estos enanos. Esto es increíble. Pero es que fíjate. Es que fíjate. Vamos, Morales. Vamos, Morales. Vamos, Morales. Vamos, Morales. Es que... Es que claro. Es que es abusivo. Morales. Para Frodo. Uf, la madre que parió a Saruman. Ahora, ¿ahora qué? Ahora van tres. No pasa nada porque... Mira, mira cómo defiendo. No, de cabeza. No, de... Oh, ¿para dónde el conejo? Venga. Uh, vamos, Morales. Vamos, Morales. Vamos, Morales. Uh, vamos, dásela. Dásela. Vamos, Frodo. Frodo. Por arriba. No, no, tío. No, tío. De verdad. Ah. Uh, al palo. Gol. Va a ser gol. Va a ser gol. A ver. Es imposible, tío. De verdad. Cuando me presiona arriba, la quiero sacar jugada y... Lamentable. Lamentable. Es... De verdad. Es que es muy difícil. Es que con esta gente es muy complicado. No puedo pegar un pelotazo porque es regalarle el balón. Así que intento sacar la jugada. Ojo. Tienen calidad. De sobra. Pero claro. Mira, mira. Me mete en cuerpo y mi jugador va literalmente a la verga, ¿sabes? O sea. Venga. Oh, qué buena. Si se la doy rasa me la corta. Pero por arriba no. Venga. Ay, qué putada, tío. Venga, por favor. Os lo merecéis. Os lo merecéis. Os lo merecéis. Frodo. Pero, 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 ¿qué ha pasado ahí? Por favor. Que me lo ha matado. Que me ha matado a Frodo. A la calle, hombre. Voy a sacar en corto. A ver, a ver qué hacemos. Venga. La he liado yo. He sido muy lamentable. Me ha dado miedo. Ahora hace un chilenón. Se la lleva. La he liado yo. La he liado yo. Ya está. Llevo todo el partido jugando bien. Pero la he liado. Vámonos. Venga. Déjame un árbitro. No. No, 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 tío. Fuck. O sea, hemos estado cerca. Muy cerca. O sea, con el empate hemos tenido una clarísima. Con Frodo, tío, por arriba. O sea, muy cerca. Más cerca de lo que me esperaba. O sea, mi objetivo era, como siempre, intentar marcar algún gol. Pero es que, fijaos, el rival ha tirado bastante. Pero, bueno, tiros así de lejos y tal. Y yo he tenido muy claras, ¿eh? O sea, he tenido ocasiones muy claras. Lo que pasa es que al final son jugadores con los que no te da ese valor de pegarla. Y te intentas acercar. Intentas que sean ocasiones clarísimas. Pero de verdad que lo hemos tenido muy cerca. Hoy ha estado la cosa bastante, bastante igualada. Y, joder, me lo he podido llevar perfectamente este partido. Me da un poquito de rabia. Porque no sé si con otro equipo de estos denigrantes voy a estar tan cerca de conseguirlo. Pero, bueno, hemos estado muy cerquita. Pues nada, chicos. Pues llegamos al final del vídeo, ¿vale? Estos vídeos que son un poquito diferentes. Ya sabéis, donde juego con equipos un poquito especiales. O, como he dicho en la intro, bastante denigrantes, ¿vale? Como hoy que tenemos el equipo de los canijos, de los bajitos, de los enanos. Bueno, de gente muy bajita, ¿vale? De gente que casi ninguno del equipo estaba por encima del metro sesenta. O llegaba siquiera a ese metro sesenta. Ha sido un partido bastante igualado. Ya habéis visto que no ha estado mal. La verdad que ha habido momentos de pura tensión. Me ha gustado mucho traeros este reto al canal. Y si veo muchísimos likes, como comenté en el vídeo del equipo Mastrol, también. También, pues traeré otro vídeo del estilo, ¿vale? Sí que quiero que me petéis ahí en comentarios. Hoy reventéis a tope, ¿vale? Con posibles equipos. Pues yo que sé, los más altos, los más fuertes, los más... Lo que sea. Que os gustaría ver por el canal. La verdad, como siempre, ha sido un placer traeros este tipo de vídeos. Y lo que siempre os digo es... Espero que te haya gustado. Espero que te haya entretenido. Un saludo. Y como siempre digo, nos vemos. Porque nos vamos a ver en el próximo. Chao.